Y de son dulce canción que al corazón colma de amor Cristo nació y su bondad nueva nos da en salvación Tintón, tintón, este es el son, canto de amor, toda es canción Entre los coros de paz, que eres un pedido de don Quieres decir, ver a amor, el Salvador A un millón de días que se tira el corazón de mi vida Y de un millón de días que se tira el corazón de mi vida Y de un millón de días que se tira el corazón de mi vida Y de un millón de días que se tira el corazón de mi vida Ya, oye, algo que hiciste